Pumina 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 P Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos para el tour Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio sin ropa como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más Hay que levantarle el taparrabo Grito va el color Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada batao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina embobinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a hacer un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos para el tour Singapur Vamos para Singapur Aquí se vive el rula y no estamos en Dubai Las mujeres comen fruta por eso están live Aquí no hay diamantes pero tenemos puka Si encuentramos un árabe y les quítame una juca Vivi, 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 está en la selva y demás cogea No quiero paloma al lado yo les tengo fobia Vivi, 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 está en la selva y demás cogea No quiero paloma al lado yo les tengo fobia Dale mami ven, vámonos de todo Hasta arriba de una mata yo te como a to' Tra, tal, dale mami ven, vámonos de todo Hasta arriba de una mata yo te como a to' Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos al tool, tool Vamos para Singapur, si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien, mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos mujeres, no se junten con Chuzma El Alfa, el Jefe, Chael